Estando en la gestión, ¿no podés hablar como un analista externo? No, no, cada uno tiene una tarea que hacer. Yo no soy un analista externo, yo tengo una responsabilidad que es gestionar como parte de un equipo, como digo yo, la pobreza, que es la tarea principal del Ministerio de Desarrollo Social, pero además de resolver la pobreza con la presencia del Estado, la pobreza se resuelve para nuestro proyecto político cuando la Argentina crece, se desarrolla y genera trabajo, con lo cual está muy ligado al destino económico del país el Ministerio de Desarrollo Social y las demandas que tenemos que atender cotidianamente. Ahora es cierto que mientras la Argentina crece, se desarrolla y genera empleo, tenemos que ser conscientes de que tenemos un ministerio al que yo me propuse a ordenar en materia de política pública, al que trabajamos muy fuerte con los movimientos sociales, en un momento trajo mucho enojo de parte de algunos sectores bien radicalizados, como es Unidad Piqueter y que sigue trayendo enojo lo que intentamos hacer y que dio como fruto... Está muy enojado con vos, Grabois, que recién acaba de decir que no le estás mandando la plata. ¿Tú sabes qué? Primero que la plata no se la mando yo, la plata es la plata que tiene el presupuesto nacional en la cartera y en la jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social. Niego ese estilo de Juan Grabois, de poner palabras que no existieron. Lo conversábamos hoy con el presidente de la Nación. Yo le pedí a Juan Grabois que dejara de fustigar al Ministro de Economía Sergio Massa, se lo pedí. Porque él es parte del Frente de Todos, porque él tiene legisladores del Frente de Todos, porque él tiene una Secretaría de Estado. Si bien él dice, yo no tengo responsabilidad de Estado, nuestro Frente le dio espacios, por supuesto, a la gestión. Así como en el momento Evita tiene Emilio Pérsico, Juan Grabois tiene una estructura muy fuerte, el movimiento de los trabajadores de los excluidos, que Fernanda Minio, pero toda la estructura del IMTE, gestiona la Secretaría de Integración Social Urbana. Está bien, él personalmente no, pero su fuerza política integra parte de la Secretaría de Economía Social con Pérsico y parte muy importante de la Secretaría de Integración. Yo le pedí que me parecía que sigamos una escena de paso y que él ya es precandidato. Se lo dije hasta como un consejo, no me parece que te haga bien a vos ni le hace bien a nuestro frente político ver permanentemente los ataques dirigidos al Ministro de Economía. Me parece que hay que discutir la política y dejar en todo caso este griterío y este ruido constante. Me parece que ese consejo que yo le di lo interpretó de manera muy equivocada. Yo tengo la enorme responsabilidad de acompañar al Ministro de Economía, al Presidente de la Nación, en un momento complejo. ¿Qué quiere decir? 1,9 de meta fiscal para este año, una argentina que tuvo un primer trimestre con baja recaudación producto de la sequía y un ministerio que en términos reales, tengo que decirlo, tuvo un crecimiento real del 9% con respecto al año pasado. Esto quiere decir que las partidas más importantes, que son la alimentaria y el potenciar, tuvieron un aumento real. No hubo ajuste. Esto quiere decir que los movimientos sociales pudieron ejecutar todo lo que planifican. No, claramente no. O sea, ¿qué quiere decir? Tenemos expedientes para pagar que aún no se pagan porque no hay cuota como quisiera Juan Grabois. Pero esta es la discusión, digamos, eterna. Los gobernadores también presionan para tener más presupuesto, los movimientos sociales, la gente que por supuesto tiene una demanda muy constante. Ahora, no es infinito, es limitado el presupuesto del Ministerio, en tanto tenemos que cumplir con el presupuesto anual y por supuesto las cuotas para poder ir pagando las discrimina el Ministro de Economía. Y esto es verdad y esto hay que decirlo. Ahora, esto no tiene que darle un tono, para mí, de mucho objetivo descalificativo que se puede arreglar en todo caso con una propuesta que él la tiene, que es ir por la estatización de los servicios públicos, por el otorgamiento de tierra a los sectores más vulnerables. Le digo, tiene otras ideas en la plataforma política, Juan, que de cara a la elección me parece que es un candidato que hay que sumarlo a las PASO, pero hay que borrarlas de juego. Vos sos partidario de las PASO, entonces. Pero no tengas dudas, el acto de ayer o el encuentro de ayer en La Plata refleja la voluntad de ponerle ya no solamente vos, sino el presidente de la nación lo dijo hace dos años. Orlando dijo el 17 de noviembre del 2021, vamos a las PASO para elegir fórmulas presidenciales y damos a las PASO en cada distrito. Yo pienso que en la provincia de Buenos Aires esto le da más fortaleza al Frente de Todos, le da más fortaleza al gobierno de la provincia y por supuesto a la elección nacional en donde el error de cerrar la participación política en la provincia puede achicar el frente electoral que integro y puede poner en riesgo, por supuesto, la continuidad del gobierno del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. ¿Puede haber una lista, digamos, yo sé que es incómodo el mote, pero albertista sin Alberto? A ver, recién lo escuchaba a Raúl Timerman. Quienes somos peronistas, integramos el Consejo Nacional del Partido, integro el Consejo Provincial del Partido, nosotros construimos políticamente adentro del peronismo, levantando las banderas de Perón y de Vita y por supuesto siendo muy claros que durante 12 años compartimos el gobierno y defendimos las políticas de Néstor y Cristina. Nosotros estamos convencidos que viene una nueva etapa, esa nueva etapa es ampliar la participación. ¿Y cómo se amplía la participación? Que nadie más... Mirá, a mí me tocó ir a un proceso de paso, me tocó perder la elección en la Ciudad de La Plata, me tocó ir luego a una elección donde no tuvimos paso en la intermedia. Yo ya me pongo en un lugar donde digo he probado de las dos medicinas... La cámpora no quiere paso. Bueno, y yo creo que tenemos que ir a paso. Y además, yo ya no tengo dudas de que hay paso, porque no solamente no hay escenario electoral que amplíe y que pueda ni siquiera juntar los puntos necesarios para ganar la elección, no es solamente una estrategia electoral. Un frente que tiene la diversidad que tiene nuestro frente, con un Juan Grabois... Y los problemas de gestión. Con un Juan Grabois manifestando legítimamente su expresión de lo que significa para ser parte del frente de todos. Con un Sergio Massa en las antípodas de Juan Grabois, con un Daniel Scioli que tiene una idea mirando el sector más productivo, mirando en todo caso cómo ser el hombre del consenso y la moderación, mirando la trayectoria de Agustín Rossi, contemplando a un precandidato como puede ser Guado de Perro y Lacan, por ejemplo, eran esos cinco precandidatos todos hombres, por cierto. Tengo que decirte, Rolando, que es imposible no sintetizar, por lo menos eso, en tres candidaturas. Porque tienen ideas distintas. Todos abonamos al mismo frente político. Y me gusta decir que habrá muchas diferencias adentro del frente de todos, pero nadie retiró su fuerza política. Juan Grabois puede ser muy crítico, pero integra el frente de todos. Y integran sus legisladores nacionales. Lo une el espanto a Macri. El bloque del frente de todos. Puede haber muchas diferencias y tensiones entre Guado de Perro y el presidente de la nación, pero nadie renunció y se fue. En todo caso hubo un intento de renunciar. Nadie se acuerda a los pies del plato, parecido en términos peronistas. Nadie se fue del frente de todos. Esto indica que los consensos han sido más que los disensos adentro del frente de todos. Están esas diferencias, sí. ¿Cómo las resolvemos de cara a la ciudadanía? Paso para fortalecer el frente y paso para algo que yo vengo explicando, que es un término que leí de un gran investigador del CONICET analizando las PASO y por qué el frente de todos, que fue quien motivó allá por el 2011. Las PASO nunca las utilizó para la fórmula de presidencia. ¿Y por qué? Yo creo que es el momento. Porque teníamos un enorme liderazgo durante esos 12 años. Al no estar ese liderazgo... ¿Y si Cristina se presenta? Bueno, es que Cristina dijo una y varias veces no voy a ser candidata. Con lo cual yo a Cristina la conozco y la escucho hace mucho tiempo. El operativo clamor de un sector muy fuerte que la quiere de candidata no es lo que refleja a ella cada vez que abre la boca y dice no voy a ser candidata. ¿Y si el jueves dice...? Bueno, y si el jueves dice creo que Daniel Scioli es el único que escuché decir y lo dijo recién Raúl Timmerman yo voy a competir incluso con Cristina candidata. Pero vuelvo a repetirte, me parece que es importante reflejar este concepto. La PASO para el frente de todos puede ser un soldador. Debe haber herreros y herreras mirándonos. ¿Qué hace quien tiene la tarea de soldar? Tiene que juntar texturas de materiales diferentes. No se puede soldar cualquier cosa. Madera y hierro no hay soldadura que resista, no se puede empezar a soldar. La fusión, la temperatura, las mixturas de lo que vayamos a unir puede dar como resultado un frente de todos más fortalecido y más duradero. De eso se trata para mí el concepto de ir a PASO como garantía de la victoria del frente de todos el 13 de agosto. ¿Aún cuando el debate electoral de la PASO incluya la gestión de Alberto? Por supuesto que sí, porque quienes estamos adentro del frente de todos tenemos la capacidad, a algunos nos va a tocar la tarea de ponerle mucha voz a todos los aciertos. Hay otros que eligen no ver casi aciertos en el frente de todos. Para mí es un error conceptual porque no se fueron del frente y eso genera mucha discorria también en la militancia política. Que les gusta escuchar quienes nos hacemos cargo de los problemas, pero también tenemos por lo menos la enorme certeza de decir que la Argentina por tercer año consecutivo crece, que la Argentina tiene 30 meses consecutivos de creación de empleo, pero que también la Argentina tiene inflación, que también los salarios lamentablemente hoy ya no son la garantía de no ser pobre. La Argentina tiene que poder seguir sosteniendo el entramado productivo, que necesitamos tener una brecha cambiaria que se achique y no que sea grande para tener reservas para el entramado productivo en la Argentina. Tenemos que poder establecer un diálogo con los sectores enojados porque todavía no le resolvimos la vida. Pueden mirar en todo caso con ese enojo e ir a buscar una oferta electoral que lo único que va a hacer es realmente pegarse un tiro en los pies porque esa derecha no va a resolver los problemas ni del hambre ni de la falta de salarios dignos. Puedo coincidir con lo que conocemos un poquito en la historia reciente puedo coincidir con vos que buena parte del electorado del propio peronismo va a terminar abrazando o votando a su verdugo. Puedo coincidir. Por eso es importante ponerle voz. Pero el problema está en que el peronismo no venía a esto, no venía a aumentar la pobreza y a disparar la inflación. Por eso digo que es un tiempo muy difícil porque es un tiempo de poder poner en palabras todo lo realizado y ser conscientes de que todo eso tampoco alcanzó porque como bien decís vos hay millones que nos están mirando que nos votaron y que aún no les pudimos solucionar no solamente el trabajo posiblemente a un sector muy vasto de la Argentina se lo solucionamos pero no el llegar a fin de mes con ese trabajo y ese es el problema que por primera vez atraviesa el peronismo. Pero el voto popular se arma muchas veces de rechazos y el problema es ese. Y por eso es poder explicar que esta insatisfacción real, genuina no es que nosotros le ponemos la culpa al ciudadano que se enoja con nosotros porque no llega a fin de mes como no entender que ese enojo tiene un motivo tiene una razón de ser pero hay que explicar que la Argentina en esta etapa como en la vida tiene obstáculos la Argentina tuvo una serie de obstáculos el presidente le dice fácil la pandemia la guerra la sequía y el endeudamiento son los obstáculos de la vida ahora ante esos obstáculos nosotros estamos convencidos no porque negamos la realidad que el camino es este el camino es poder atravesar esos obstáculos seguir construyendo una Argentina que crezca que se desarrolle y además atravesando un invierno que por primera vez se empieza a despejar hacia adelante la soberanía energética el no tener que necesitar 5 mil millones de dólares para importar gas y energía para los motores del entramado PYME que es el único sector productivo que nos genera claramente la expectativa de la salida eso se ve lo va a disfrutar el próximo presidente no tengas dudas de que a muchos nos va a tocar la enorme tarea de salir a ponerle voz a quienes lamentablemente no abrazaron los aciertos de nuestro gobierno y han mirado en todo caso como digo yo la copa media vacía nosotros nos toca reconocer todavía la copa media vacía ser conscientes de que con la esperanza vamos a ir construyendo lo que nos falta como país pero que el camino estoy convencida que es este tenemos elecciones provinciales en las provincias donde nosotros anticipamos lo que decían recién tanto en Río Negro como en Neuquén fueron elecciones que demuestran que hay una fragmentación política importante que los próximos candidatos a presidentes pueden ser elegidos apenas por tercios por lo menos en las PASO e ir a la general un poco quizás con un poco más de volumen a partir de cómo queda el resultado pero que sin duda esa fragmentación es porque esta etapa tiene mucha insatisfacción a partir de no haber logrado muchísimas cosas otras las hemos logrado pero todavía falta mucho esa insatisfacción abre la puerta que se estén discutiendo cosas que antes no se discutían en la Argentina desde el regreso de la dolarización pasando por la privatización de la educación pública propuestas extremas que propone mi ley sobre la cual nadie se horroriza hoy por hoy esto no es parte del fracaso de estos años yo siento que hay un gran enojo porque todavía no pudimos a esos sectores trabajadores de clase media están empobrecidos porque tienen trabajo pero no llegan a fin de mes porque pasan los años y no cambia pero está bien pero vos tenés que entender que estas condiciones que yo las cuento como obstáculos lamentablemente tienen dos cuestiones claras algo que recibimos y que tuvo que ver con el tamaño endeudamiento de la Argentina que hay que seguir repitiéndolo porque prácticamente nosotros tenemos que seguir construyendo parcelante con una mochila muy grande que es la deuda que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri pero también es cierto que las condiciones exógenas que conté recién también complican este territorio que tenemos que transitar con mucha dificultad pero me quiero detener que guarda con que el enojo pareciera que se canaliza muy claro hacia Milley como un personaje que capta ese enojo pero después en las elecciones provinciales tampoco se está viendo que esto suceda el candidato de Milley en Río Negro y en Neuquén no capturó 8% bueno por eso digo entonces también hay que ver que también la gente puede estar muy enojada pero al final se aferra también a quien pueda darle previsibilidad quien pueda darle un marco de tranquilidad y que si tenemos capacidad de alejar el fantasma de la devaluación el fantasma de que los que trabajan todos los días se alejan de esta posibilidad de llegar a fin de mes empieza a ver como digo yo esto que siento que me lo dicen en la calle que es bueno no tenía trabajo tengo es cierto que no llego a fin de mes pero hace 3 años no tenía trabajo mi hijo no tenía forma de estudiar y hoy podía estudiar y tiene una chaga hay una mejora mínima en sectores que pueden ver algo de lo que fuimos haciendo y eso compensa el enojo por la inflación no eso esto tiene todavía como digo yo un enojo muy grande lo sentimos lo vemos en las encuestas pero lo vemos en la calle a mi hay gente que me abraza y me dice ustedes no tienen la culpa de lo que les pasó pero de verdad la estamos pasando mal bueno la estamos pasando mal les tocó el peor tiempo algunos me abrazan después de la renuncia del presidente a su reelección y me dicen Victoria mandale un beso al presidente y mandale fuerza porque le tocó el peor periodo para poder gobernar que no solamente es el periodo con todos estos componentes que mencioné recién el endeudamiento la pandemia la guerra y la sequía sino un hombre que ha tenido una enorme templanza Rolando la templanza de un hombre de estado que a pesar de las enormes críticas en muchos casos para mí desmedidas ha sostenido la unidad incluso a un enorme costo que es justamente la imposibilidad de poder reelegir como presidente de la nación sin embargo esa templanza nos demuestra que hoy tenemos un escenario de unidad en la diversidad y que esa diversidad tiene que poder canalizarse yo no pretendo que Juan Grabois vaya a votar a Massa pretendo que Juan Grabois pueda en todo caso tener una posibilidad de presentarse en las PASO y que como dijo él si el voto popular decide que él no sea candidato y el candidato es Daniel Scioli o Sergio Massa o quien sea o el Chivo Rossi o cualquier candidato pueda la plataforma del candidato del frente que gane por supuesto incluir parte de los acuerdos políticos de aquellos que van a quedar en el camino para eso es clave una discusión que el frente tiene que tener que es la representación de las minorías para llegar a la general eso es lo que tenemos que todavía discutir por atrás adentro ¿Diputarías una PASO con el gobernador Kicillof? Lo dije en estos días y lo dije ayer construimos el camino de la victoria en la provincia de Buenos Aires para fortalecer la gestión del gobernador trabajé para que Axel Kicillof fuera gobernador trabajé en la intermedia para darle volumen al gobierno de la provincia pero todavía la estrategia electoral ¿Cuántas fórmulas? ¿Cuántos candidatos? Y si hay X o hay Y griega que es fácil hay tres candidatos a presidente con un candidato a gobernador hay dos candidatos a presidente con dos candidatos a gobernador no está todavía resuelta no está resuelta la oposición política por menos en la alianza cambiemos y no está resuelto nuestro frente político por eso soy muy respetuosa ¿Qué va a pasar en el Congreso? Esto quiere decir que con paso sin paso voy a acompañar por supuesto al gobernador ¿Qué va a pasar en el Congreso del PJ? En el Congreso del PJ el 16 de mayo se va a discutir la integración del frente de todos la selección de los apoderados electorales Traducímelo eso es lo que quiere decir Lo más complicado aún es la integración de las minorías ¿Qué quiere decir? Candidato A y candidato B gana el candidato A ¿Cómo hace ese candidato A? ¿Se queda con todo? No, no eso es eso es lo que no podemos hacer en un frente con tanta heterogeneidad necesitamos ¿Por qué no hay sistema como la proporcionalidad? ¿Eso cómo se resuelve? Previo al Congreso o después del Congreso la Junta Electoral que va a tener representación de los vastos sectores de este frente tienen que escribir tenemos que ser capaces de escribir el reglamento interno fijando el piso de la minoría y la distribución justamente para no nos sirve ir a las PASO y que luego nadie nos acompañe tenemos que ir a las PASO ganamos las PASO y tenemos que lograr que todos esos sectores acompañen al candidato o candidata que exprese justamente la voluntad popular de haber ganado la elección de agosto de nada sirve ganar la elección de agosto y dejar a todo el mundo tirado porque no tuvimos la enorme generosidad de tener un sistema electoral que nos permita abrazar a todos y cada uno de los sectores que hoy como hace casi cuatro años adhieren al frente de todos vuelvo a repetir nadie se fue del frente de todos muchos critican muchos tienen enormes críticas a nuestro a nuestro presidente a nuestra forma de gobierno pero todos siguen estando aquí adentro así que yo en todo caso siento que algunos aciertos o muchos aciertos tenemos quienes seguimos integrando el frente porque si no hubiesen claramente roto y hubiesen armado otro frente electoral hubiesen dejado el gabinete hace tiempo y esto no lo han hecho ninguno de los sectores y algunos han sido muy críticos ¿cómo está Alberto después del renunciamiento? muy bien muy bien muy bien está no solamente muy bien en términos que yo siempre digo que vuelve a recuperar el Alberto Fernández previo a su candidatura en 2019 fue sin duda el hombre que ilvanó la unidad del frente de todos en el 19 y lo veo con ese mismo objetivo el constructor no solamente la herramienta de las PASO en esta etapa sino el constructor para poder garantizar que este frente se amplíe conserve esta diversidad en la general y nos permita seguir gobernando siendo muy conscientes que queremos ganar para seguir transformando en la vida a la gente que queremos ganar porque nos queremos hacer cargo de todas las dificultades que aún no hemos resuelto esto requiere de mucha escucha requiere de poder ponerle palabras a lo que nos pasa pero no hay paciencia